Desde hace algunos años se impuso la moda del Baby Shower, una fiesta en la que se agasaja al bebé que está por nacer y por supuesto todo el mundo lo hace con regalos. Estuvimos en el Baby Shower de Paulina, que tiene previsto nacer el próximo 19 de marzo. Bueno Lorena, antes que nada felicidades. ¿Y cuánto falta para la llegada de Paulina? Faltan tres semanas si Dios quiere Roxana, así que ya estamos ahí, muy poquito, mucha ansiedad, muy feliz. ¿Cómo transitaste estos meses de embarazo? La verdad que la pasé muy bien, fui muy mimada, hicimos reposo para poder tenerla y llegar al final del embarazo. ¿Cuántos años tenés Lorena? 26 años. Una edad muy linda además para ser mamá. Sí, creo que es una edad ideal porque uno ya está ya más plantado en la vida y esperar a la primer hija y mujer, muchas cosas juntas. Seguramente se trabajó mucho para este Baby Shower. Sí, la verdad que sí tengo que agradecerle a mi familia, a mi hermana, a mi mamá, a Carla, una amiga y a Verónica que me ayudaron en todos los detalles. ¿Qué prepararon Lorena? Y estuvimos preparando masas, hicimos chipacitos que es algo típico de nuestro, después hicimos diferentes chupetines Oreo decoradas, chocolates en forma de pies, conitos, todos le pusimos un detalle de amor. Y muchas amigas se acercaron hoy para compartir con vos este Baby Shower. Sí, la verdad que estoy agradecida a todas ellas que pudieron estar acá y demostrando el cariño también hacia Paulina. ¿Cómo imaginas que va a ser Paulina? Me la imagino que va a ser muy inquieta porque se mueve mucho en la panza y quiero que sea feliz, nada más que feliz. ¿Quiénes son los padrinos? La madrina ya tenemos que es mi hermana, el padrino estamos ahí, hablando todavía. Lorena, gracias por invitarnos. Gracias a vos, Ro, y no quiero dejar sin recordarla a Valeria, mi gran amiga, que yo sé que ella desde el cielo nos acompaña. Bueno, Carolina, ¿cómo es ser madrina de Paulina? Es un deber demasiado difícil, pero además un orgullo que mi hermana y mi cuñado Cristian me hayan elegido para ser la madrina de Paulina. Bueno, y vos aportando toda tu experiencia como mamá. Obviamente, ayudándole en lo que pueda y enseñándole lo que hemos ido aprendiendo en el paso de los años con Fernando. Bueno, ahora Fer ya está un poco más grande, con 10 años, así que también va a ayudar con su prima. Lorena, en el reportaje te agradeció todo lo que hicieron hoy para el Baby Shower, ¿trabajaron mucho? Obviamente, para Paulina y lo mismo que hemos hecho con el momento de Fernando, hemos hecho para Pauli ahora. Son muy habilidosas además las Ledesma. Por lo menos, bueno, algo heredamos de la abuela. ¿Cómo imaginas que va a ser Paulina? Va a tener mucho del papá, pero hasta ahora por la ecografía que hemos visto, va a tener la pera de la bisabuela, que es lo que a mí me emocionó la primera vez que vi la ecografía, ver la pera de mi abuela y aparentemente los rasgos de los ojos la tiene la bisabuela. ¿Vas a ser una tía y madrina muy malcriadora? Obviamente, me voy a terminar peleando con mi hermana y con mi cuñado por eso. Bueno, chicas, yo le voy a pedir que se presenten cada una y seguramente algún mensaje para Lorena. Florencia, bueno, Florencia Loquet es mi nombre, soy amiga de Lore desde hace mucho tiempo. Quería, nada, decirle a Lore que la quiero un montón, que a Paulina también, desde ya, desde este momento y que, bueno, ella sabe que voy a estar siempre, que vamos a estar siempre para ella, para la gordita en todo. Le damos todo nuestro apoyo desde este momento. ¿Cómo imaginas que va a ser Paulina? Creo que va a ser una mezcla de los dos y que va a ser una arena muy traviesa. ¿Y en tu caso, Josefina, qué querés decirle a Lorena? Bueno, que la quiero mucho y que la estamos esperando a Paulina con mucha alegría, que faltan tres semanas, así que nada, esperándola con muchas ganas. ¿Sinuramente la idea es malcriarla mucho? Sí, obviamente, que vamos a malcriar y le vamos a apretar todos sus cachetes. Entonces, Laura, ¿qué querés decirle a Lorena? Hola, Rosana, buenas tardes. Bueno, también soy amiga de Lore desde hace mucho tiempo. Nada, le quiero decir que disfrute de Paulina y de esta hermosa etapa que le regala Dios de poder ser mamá y que la disfrute en cada momento porque pasa rapidísimo y nada, que el amor, salud y la felicidad las acompañen en cada momento de su vida, a su familia. ¿Algún consejito de mamá a mamá? Que se deje guiar por el instinto y por el amor y no le haga caso a nadie. Porque con las mamás primerizas, no. Que se deje guiar ella por su instinto de madre, nada más.